Próximo fin de semana, bueno, llamamiento a las urnas en la Casa del Deporte, en la sede de la Gimnástica Cebollana, a los socios, a los abonados, para que decidan si sí o si no ese referéndum a la Sociedad Anónima Deportiva. ¿Cuál es un poco tu opinión y cómo vas a vivir precisamente esas votaciones de esta semana? ¿Qué les dirías a los socios? Pues mi opinión está clara, creo que la mejor noticia de todos es que se puede votar y que los socios decidan lo que quieren para el futuro del club. Esa es la mejor noticia de todos, en mi caso votaré como el socio más. Y bueno, pues lo que decidan las urnas, en una democracia, pues que sea lo que yo quiera. Llamamiento, por lo tanto, a la participación, ¿no? Claro, claro. Al final, bueno, el club es de sus socios y como tal, ahora mismo hay un momento trascendental que es el momento de dar un paso adelante y decidir. Muy bien. Gracias. A vosotros.